Hola amigos, yo soy Pepe Y yo soy Teo Y yo soy peor Y esto es Pepe y Teo Y Flor Amargo Finan Hermanas, hoy tenemos Hoy tenemos a una icónica Mujer, música, talentosísima Llena de vida De folclore, de fuego Ella tiene todos los talentos De las musas mexicanas Y ella es Flor Amargo Un aplauso a Flor Amargo ¿Cómo estás Flor? Bien Bien, muy felices Ustedes tienen toda la buena vibra No, aparte nos trajo galletitos Por eso estaba comiendo al principio Porque nos trajo galletitos y dije Me las tengo que probar Muy ricas de la banda Mi comadre vino Dijo, yo también voy a llevar postre Ya eres la segunda persona en el 2021 Que nos trae ¿De verdad? Un bello ambijo ¿Quién no les dio? Eh, mi y la palina Mi y la palina Ah, y también este Y ajas Nos trajeron tamalitos Rula glam Ah, entonces era la tercera Pero van bien, sigan así Sigan trayendo cosas Hermana, ¿cómo estás? Ay, muy feliz, manas Vengo de un ensayo Estaba yo ensayando Y la verdad Ya tenía ganas de venir Conocerlos Y decirles Pues nada Que estoy muy contenta De estar en el programa De que ojalá hay mucha gente Se contagie de buena vibra Y sepa lo que hago Sí Sepa un poco de quién soy Y pues, qué mejor que en este ambiente Tan chido Tan chido Tan en branding Fíjense que Flor Amargo Últimamente ha estado como Haciendo muchas cosas en redes sociales Se ha causado mucho revuelo Y la otra vez me acordé Justo cuando Me topé con un video en Facebook De ti cantando Parece que en las calles De algún estado Y decía Flor Amargo No sé qué Y yo dije Esta es la misma Flor Amargo Que hace 10 años Yo escuché cantando Carrusel ¿Cómo? ¿A poco sí? ¿Sí? ¿Tú me habías oído? Yo te oí cuando En Telehit pasó El estreno No me acuerdo si era un programa O en un programa de como de estreno O en un programa de estos Que hacían como de Este Por ahí Pero sí me acuerdo que de repente Estreno Flor Amargo Carrusel Y estaba esa canción Y me encantaba esa canción Me parecía extraordinaria Yo decía Esta es información que yo no sabía Sí Carrusel yo no Nunca con la conocía Es una canción bien fuerte O sea La toneta estaba bonita Pero la canción hablaba De esta sociedad Que se está destruyendo Y que es horrible Y yo decía Uy Flor Trae mucho mensaje Este Muy rápido Oye sí es cierto Es que eso lo hice En el 2010 Sí O sea ya yo vio O sea ya yo vio Y entonces Ese material lo hice Con una disquera Yo empecé al revés Ok O sea yo Yo empecé Al revés Primero con la disquera En el carrusel Telehit Pero senta Y también en metro Terminé de meter a mana Pero a mí Te lo juro Que yo nunca Me hubiera dado cuenta De lo que conectaba Con la gente Hasta que fui al metro Claro Sí Entonces es una experiencia También ya Y ahora hice del metro Al metropolitan Y ahora estoy haciendo Al auditorio nacional En octubre Que esperemos que se haga Por toda la pandemia Pero tengo esa Ahora esa meta ¿Sabes? Para octubre Para octubre de este año Ok Yo espero que sí Yo nada más Abrí el Wikipedia Para no equivocarme Porque yo amo Que se autodenomina Catartic Pop O sea eso Eso está Hermanas Me encanta Yo conocí a Flor Amargo En el concierto Que fuimos De Ana Bárbara Bueno del 2019 Ah Pucuman Ahí en el concierto De Ana Bárbara Ahí estábamos Ahí estábamos Y de pronto dice Con ustedes Framargo Porque mi comadre Se iba a ir a cambiar Y Framargo sale Y tras Se pone a hacer música De la nada Hermanas Porque ya le dije Que o sea Que talento Que mujer Necesito más Y ya llegué Y o sea Me sé La de tiempo ¿Sabes? Porque la amo Pero o sea Necesitía a todos fans Todos muy fans Juego mi playera De Flor Amargo No puede ser nada Pero si usted Si usted no sabía Quien era Flor Amargo Muy mal Y vaya y Stream Hashtag stream Flor Amargo Y búscala en redes sociales Sí En todos lados Para que sepan También Cantaste uno Como un laferte ¿Estoy loca? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí Eso también Canté Busco alguien Una canción Que compuse Y la canté con ella Muy bonita también Vayan y búsquenla Y en sus redes Mi comadre De pronto agarra el piano Y traca, 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 traca Ah, no Ya iba a decir yo Que me encontré Mola Ferte en los tacos Pero no, ¿verdad? Fue Carla Morrise No, 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 no No, no, no También un saludo Sí, aquí Comiendo unos taquitos Ahí Estaba yo con Y de repente dije Es Carla Morrise ¿No? ¿Así cuánto? Uy, ya tiene como Tres años Yo creo que sí Que vecina Claro que sí Oigan, pues ya Están listos para hablar Vamos a hablar de muchos temas Que pasaron esta semana Sí Primera noticia De la semana Fue el halftime show Del Super Bowl ¿Lo viste? Sí, sí, mana ¿Sí? ¿Y qué? Mira, te voy a decir la verdad Como música Mira, te lo juro Siento que es una música Muy padre Pero el sonido Estaba como muy apagado Como que no lucía Las voces O sea, entre tanto oscuro No sabías Si habían cantado Si era secuencia Si él cantaba Si era playback O sea, era como Una revoltura musical Más aparte Que no sentí coordinada La música con el baile Era como que todos Estaban Como si estuvieras Grabando literal Metro Patifrana A las 7 de la noche Con un drone O sea, era como Qué tranza O sea, qué está pasando Eso me faltó Reconozco que son Grandes canciones Sí Pero siento que Que como que quisieron Mucho, mucho, mucho Mucho Y perdieron la esencia Yo ayer justo les decía En redes sociales Que a mí sí me gustó También Acuérdense que hay una Opinión objetiva Hay una subjetiva La subjetiva mía Es que a mí sí me gustó O sea, como que Las canciones son muy buenas Que estaba yo cocinando Y bailando lo que estaba Pasando en el Super Bowl Y yo decía Ah, pues es que sí Son canciones que conocemos Y que son muy buenas Lo que sí es que Comparando con otros Super Bowls Y con lo que han hecho Las divas del pop últimamente En los Super Bowls Que hemos visto Pues sí se queda el espectáculo Un poquito corto O sea, tuvo mucha magia La escenografía me pareció Muy bonita Pero igual Como no había tanta luz No se veía si estaban Ahí muchos Si eran músicos O coristas O cantantes O qué estaban haciendo Me parece que la parte Donde se mete a Ahí este Como un cuartito con mucha luz Estuvo muy padre Porque pues es mucha coordinación De cámara, bailarines De él mismo De que todos estén en su lugar Porque si no Se cae uno, vale verga Se pegan al revés O sea, creo que Hubo muchas cosas rescatables No la parte final de todos En el campo Esa parte yo dije Ay, guau O sea, como que nunca habíamos visto Que utilizaban todo el campo Para hacer una coreografía o algo Pero Pues sí quedó a deber O sea, como que sí fue Fue como Entiendo que a la gente No le haya gustado Y está bien Porque pues al final del día Sí hemos visto cosas maravillosas En el Super Bowl Y aquí Se intentó hacer algo maravilloso Pues no terminó de cojar Yo nada más dije Pues estuvo bonito O sea, estuvo bien Me divertí estos 15 minutos Que hizo Todo padre No fue el mejor Ay, no lo sé A mí no me gustó A mí no me gustó nada No, no, no O sea No, el vestuario ¿Verdad que no? El vestuario Aparte Ya estoy harto Toda Miren, este Este álbum Este último álbum Está perro Sí Está muy bueno Está perro Está perro Está muy bueno Y me cansó Que siempre tuviera ahí Una El mismo traje A mí también Ay ya Otra cosa Y luego ni se veía Como que grande Como que Y luego todos con el mismo Y decías Qué bueno La gente dijo Se pusieron un calzón Y la gente ya estaba haciendo Sus bailes ahí Con el calzón blanco O sea Era como Qué Estaba pasando Ahora también Algo que se dijo en redes sociales Que también yo dije Claro Fue una oportunidad Que se perdió muchísimo Es que Una de las canciones que cantó Es una canción que se hizo viral en TikTok Tiene un baile en TikTok Que todos bailaron Blinding Lights Y todos ¿Tienes TikTok? Sí, mana Ahí está Arroba Flor Amargo Pero ¿Cómo es ese TikTok? Es que era una partida Esa es una partida A mi me bailé Lo hicieron mal Y lo han traído más Ay no, mana La tenía Para hacer la viral Y la cagaron Como yo cuando fallé el gol De la infancia Mana Que ya estaba La pinche portería Nada más era hacerle así Manear Así me sentí Mana Tenían el gol Ay, ay Tenían El gol Tenían Arroba Y el gol Ay, no Sí, sí, fue Sí No más bien ¿Qué pedo? No, nunca lo voy a superar Porque yo estaba así De Ahorita Ahorita va a salir No salió Ahorita Ahorita van a salir Ahorita sale Rosalía Ahorita sale La Ariana Grande Yo estuve esperando Mana Yo dije Será uno de esos Que está bailando Ahorita Ahorita se quita la mano O si eran y por la pandemia No se pudieron quitar su mascarita Dijeron Mejor aquí nos quedamos con mascaras Estuvo mejor el de Miley Cyrus Ese sí Ese fue un gran shock Claro que sí Había rock Había música Había esencia Cambio de gestuario La música rockera Fue Billie Idol También ahí cantó con ella Fue Billie Idol La chava esta Súper buena rockera De que hizo historia No se me acuerda De I love rock and roll Salió No me acuerdo de ella Salió la señora Acá con la guitarra Joan Jett Creo que sí Creo que sí Sí Muy lindo Fui yo padre Sin tanta complicación Y dio en el punto Se llevó la noche Sí Yo creo que tenía todo el escenario Que tenía ahí Era su noche Era su noche Y la parte se gastó Se gastó 7 millones de dólares En el show Fue Joan Jett O sea fueron 7 millones La gente decía ¿Dónde están esos 7 millones Que se gastó en este show? Ah porque aparte Ustedes tenían que saber El show de medio tiempo No se le paga al artista El artista tiene que invertir Dicen Yo no sé Yo creo que Yo creo que sí Yo creo que sí De haber Pues un poquito Pero es que Que no ves que suben Todas sus O sea a lo mejor Tiene un presupuesto De producción Pero ellos tienen que invertir más Porque se supone Que es el mejor momento Para cualquier artista Que vive Existir en ese momento Porque suben sus ventas Suben sus canciones Suben sus reproducciones O sea como que es Tiene lógica Sí Sí, sí, sí Pero pues sí Miley Cyrus Estuvo haciendo lo mejor En un show Que la mandaron a un show previo Y ese show se lo hizo TikTok ¿A quién? Decía TikTok Presenta previo al Super Bowl Miley O sea Más coraje me da Que no haya hecho el Tan, tan, tan Tan, tan, tan No, pero o sea TikTok presentó a Miley pues Pues igual Patrocinó la elección Exacto Maile como toda una rockera Chingona, feminista Con sus tatuajes Y aquí estoy Todo mundo, que bruta, que barba Que manera de reinventarse Aparte, ahora trae esta vocecita así como ¿Cómo haces? Con ese tuyo Buena onda Que haya una rockera Lloró en la de Wrecking Ball ¿Te acuerdas la del video este? En esta no pudo y estaba llore y llore Y ya seguía cantando Las cosas que podía Porque es música, mi comadre Ahora, también recuerden Porque mucha gente en Twitter y en redes sociales ¿Por qué no invitan a tal? Recuerden que hay artistas que ya han invitado Y que han rechazado, por ejemplo, Rihanna y Pink Han rechazado por el tema del racismo En la NFL A Del se le ofreció también en algún momento y dijo No, gracias No tengo pura balada O sea, no sé si por eso Yo creo más bien porque Porque ella estaba para cuando fue Lady Gaga Yo creo que estaba embarazada O creo que estaba como en sus temas De divorcio y así Entonces también ya dijo que no Pero sí hay mucha gente Que se le han ofrecido Y que pues dice Yo no, ahorita Gracias, tu racismo O no estoy preparada No estoy lista No me siento Entonces pues sí Hay alguien que dijo que no por racismo Qué buena onda Sí, Rihanna Y Pink Y Pink Qué padre Ya digo, no, la NFL es racista No, qué padre Son grandes statements Que hacen las artistas Que también ayudan A todos estos movimientos Por supuesto Ahí a NFL la piensa Antes de ser racista Eso es Está bien padre No, pues me encantó El Super Bowl Lo que pasó ¿Quién ganó? Oigan, yo tengo una Sí, ¿Quién ganó? No, yo sabes qué les iba a decir Los piratas Los bucaneros No sé A ver, fíjame quién ganó Eran bucaneros contra los 49ers Creo Ah Pero yo sabes qué te iba a decir Siento que siempre escucho el mismo nombre Tom Brady Yo también ¿Verdad? Super Bowl, Tom Brady Sí, pero Tom Brady Y yo luego digo Pero a veces vienen los patriotas A veces viene quién sabe quién Pero siempre Tom Brady Y yo digo Miren No hay nadie más No me citen Según yo Ganaron los bucaneros, hermana Y ahí está Tom Brady No sabemos Ahorita siga Sigue ganando Yo busco Mira, según yo Mi familia es muy fan del fútbol africano Ay, eso es una llamadita Tom Brady Ahí voy No, según yo Tom Brady Como que estaba en los patriotas Era como el Sí, yo me acuerdo El niño de oro de los patriotas Y luego creo que Pues él solito ya va pasando De equipo a equipo Y dice Ay, ¿Cuál tiene mejor oportunidad de ganar? Ah, vamos a los bucaneros Y entonces pues ya va para allá Sí, él ganó Sí Y antes estaba en los patriotas Tiene como 13 anillos De esas cosas que les dan Sí, ganó Sí Patriotos, patriotos, patriotos Y ahorita bucaneros Qué listo Tomó la Yo creo que lo compraron Ajá, puede ser Posiblemente sí Pues que Dios lo bendiga Felicidades papi Hermanas Salió un documental Un documental Hecho por el New York Times Que se llama Framing Britney Spears Y en este documental Pues explican todo esto Que se ha venido suscitando Alrededor de Britney Spears Que tiene que ver con el Hashtag Free Britney Porque a partir de hace como Dos años quiero pensar Toda la gente se enteró Que la Britney vivía En una cosa muy rara Que no sabemos cómo es Que lo permitieron Que se llama Un conservatorship Conservatorship Un conservatorio ¿O cómo se dice en español? En una prisión En una prisión Hermana Esos conservatorship Se los ponen a cuando ya Tu familiar es muy 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 mayor Y ya no puede hacer decisiones Por él mismo O por ella misma Y entonces Tienes que tener como alguien Que toma todas las decisiones Por ti Pero le pusieron uno de esos A Britney Pues Britney está joven ¿No? Y entonces Este documental Vuelve a mover Toda esta información Y creo que lo padre De este documental Es que nos hace pensar Porque yo por ejemplo Hubo un momento En el que yo dije Siento que tal vez O sea tengo miedo De que este movimiento Sea falso Bueno no falso Pero que sea como Medio fake news Y que pues Andemos aquí todos Revoloteando Y la Britney Tenga otro tipo De situaciones ¿No? Pero este documental Ya nos dijo que En efecto Pues la misma Britney Bueno no O sea no No hay comentarios De Britney en el documental Pero a través De toda esta investigación A través de los años Ya se vio Como si esto es real Aparte lo hizo ya El New York Times Que el New York Times No puede andar mintiendo Es información videoigna A mí Yo vi este documental El fin de semana Estaba en Youtube Ya lo bajaron Ya no lo puede ver A lo mejor lo pueden encontrar No ya no lo pueden ver A lo mejor pueden encontrarlo En alguna otra plataforma O lo vuelvan a subir Obviamente por temas de copyright Pero si me dejó Con el corazón destrozado Porque si ves A Britney a través de los años Como es esta mujer Poderosa Empoderada de ella misma Fuerte Que toma decisiones Con sueños Rompiéndola Haciendo muy bien Sus espectáculos Sus cosas Ella también Diciendo desde chiquita Como de Yo estoy enterada De todo lo que pasa En mi vida Yo sé que firmo Yo sé que no firmo Yo tomo decisión Sobre qué campañas hacer Qué conciertos hacer Dónde hacer Dónde empezar Como todo Y luego poco a poco A través de los años justo Creo que mucho tiene que ver Con temas de salud mental Que en aquel entonces No se hablaba absolutamente Nada de la salud mental Pues se va deteriorando Britney Y luego entra este tema Del conservatorship Que su papá tiene posesión De ella De todos sus bienes De sus decisiones personales Y de sus decisiones de lana Y entonces ya la ves a ella Como pues solo existiendo Como solo diciendo Pues aquí estoy Ya no tengo poder sobre nada Entonces pues solo voy a hacer Esto que querían ser O sea decisiones sobre su vida Sí No tiene absolutamente nada Y en el documental justo dicen Que una de las razones Por la que creen Porque otra vez Estuvo Britney en el documental Por la que creen que ella aceptó Fue porque sí tuvo un problema Con drogas Sí tuvo un problema fuerte Con la rehabilitación Y estas cosas Pero perdió la custodia De sus hijos Entonces en esa pérdida de custodia Empezó todo esto El conservatorship Y entonces dijeron Pues para que puedas ver a tus hijos Es mejor que tomes esta decisión Porque así ya vas a poder Como tener a alguien Que te supervise Para que puedas verlos Y entonces se cree Que por eso Britney dijo Ok De hecho por un ratote La manipulaban con eso Así de que Es que el movimiento Del Free Britney Salió porque un podcast Que también sale entrevistado Un podcast de dos chicas Que sale entrevistado En el documental Descubrió que Una vez que Ella tenía un tour Bueno no un nuevo tour Una nueva residencia En Las Vegas Y lo cancela Y después de que lo cancela Desaparece la Britney Como de enero a abril Y su podcast Era de Britney O sea era un podcast Que hablamos sobre Britney Entonces decían Pues no sabemos De qué hablar en este podcast Y entonces Se dieron cuenta Que ah Les llegó una vez Un audio De alguien Un anónimo Que decía que Britney Había estado Encerrada en un Hospital psiquiátrico Sin su consentimiento Nada más así Porque la fueron a meter ahí Y que ya era encerrada Desde enero Y entonces este podcast De estas dos chicas Fue el que Develó esta información Y desde que se salió Esa información Y que está como En el poder de los medios Todo se ha ido Ha ido O sea esta información Ha ido creciendo Y creciendo Y creciendo Y se hizo este movimiento Llamado Free Britney ¿Cómo la ves? Ay mana Es que la verdad Es que este medio Es cabrón Creo que es el medio Más cabrón Porque juega Con tus sueños Con tus motivaciones De vida De repente Estás aquí Y empieza Y todo mundo Te hace creer Que eres La Pero la diosa Toda poderosa Baja en la montaña Como agua Entre las rocas Y de repente Al otro día mana Te das cuenta De que la gente Te olvida Te olvidó Y todo Oye pero si yo era famosa Si yo Si pero eso Te lo estaban diciendo Tú no Te vuelves tan dependiente De todo el que Tu disquera Que el manager Que ya No te Ni siquiera te preocupas Por ver si es cierto Por O sea Entonces yo creo Que te la alimentaban Tanto De que no Tú vas muy bien Todo esto Tú haz lo que quieras Que pues se perdió Y es bien fácil Perderse En el ambiente artístico Creo que El ambiente artístico Es el más difícil Porque mucha gente Que yo he conocido También Artistas Y Y se pierden Y de repente Ya no saben Y a poco Si esto era lo que quería Y se suicidan Robin Williams Por ejemplo No aguantaba el fracaso Y se suicidó Y Y entonces Te vuelves Un títere Un títere De los medios Títere De la sociedad Títere De todos Y te pierdes Y te puedes Volver loco Y muchos artistas Han terminado En psiquiátricos En manicomios En muertos Dependencias Independencias Alcohólicas Porque es un tema Muy complicado Sí Muy complicado Esto que dices ahorita Justo hizo que también La misma gente El público Y muchos medios Abrían los ojos Y dijeran ¿Qué estamos haciendo Como medios? Y también como Como público ¿Sabes? ¿Hasta dónde es nuestra responsabilidad? ¿Y cómo afectamos a alguien De alguna forma? ¿No? En este documental Como te decía Se ve como Pues lo que decía Teo Esto de que viene con sus sueños Una chica Aquí y allá Blablabla Y de pronto O sea esto En lo que terminó Por toda esta situación Que no fue bien encaminada Porque como se sabe Hoy en día La salud mental Es muy importante Pero antes Pues la salud mental Era lo último Que veías Y que querías checarte Porque pues más bien Es un Ponte a trabajar Danos dinero Ponte a trabajar Danos dinero Ponte a trabajar Danos dinero Y así va el cuento Pero lo que iba Era que mucha gente Creo que es algo De las cosas positivas Que se pueden sacar Que mucha gente De los medios Como los medios Que son más conscientes Quiero pensar Han hecho como una introspección A decir Ay oye La forma en la que Hacíamos estas formas La forma en la que Hacíamos Periodismo Entrevistas Creo que ya no es La adecuada Aquí hay algo raro Porque justo Afectan a la persona Que al final del día Ese artista Es un ser humano Como tú Y como cualquiera Nada más que está En otro momento de su vida En otro exposure O algo así Que es increíblemente Famosa alrededor del mundo O sea justo También hay una entrevista Con uno de los paparazzi Que la seguía mucho Uno de los paparazzi Que captó este momento Donde ya estaba rapada Y que atacó con el paraguas Una foto Que ahí está ella Con un paraguas Esa foto Esa foto El paparazzi Que tomó esa foto Está entrevistado Y justo al final De la entrevista O sea él cuenta Como fue Como toda la historia Y dijo Ah pues sí estaba enojada Pero pues tuvo un mal día Y le dicen Oye y alguna vez Pensaste tú Viéndola Porque el paparazzi Habla muy elocuente Acerca de que Sí se veía mal Y sí Estaba pasando por momentos O sea como que Él comprendía Que Britney estaba En un mal momento Y entonces al final Le dicen Oye y si estaba mal ¿Pensaste alguna vez En parar? Dijo pues es que Ella nunca me pidió Que parara Y le pregunta Ajá pero Igual la veías mal Sí pero ella nunca Dijo que no Y yo decía Qué fuerte Porque la estás viendo O sea es un ser humano Esa era tu forma De decir ya déjale molestarme Diciéndole a un ser humano O sea y de todos modos Tú como ser humano Te das cuenta Que la persona Está pasando un mal momento Y al final pienso Como de claro Pero es que ese señor Le estaban pagando también O sea desafortunadamente Pues la lana Es algo que mueve muchísimo A las masas Y que dices Bueno sí está mal Pero yo nada más Lo estoy fotografiando Pero igual es que Este es el money shot ¿No? Este es donde me van a dar Un chingo La lana Me van a pagar muchísimo Y dice así Pero qué fuerte Que los paparazzis Pues saben de estas cosas Y de todos modos Sin escrúpulos Y ahí es donde Está la responsabilidad Del público Porque el público Era la persona que compraba Esa revista de chismes Esa revista de A ver qué tan mal Está ahora Britney Bla 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 Hay una parte justo En la que también Empiezan a decir Que en un momento De su vida Como en el 2007 Al 2010 O al 15 tal vez Todos los medios eran Se burlaban de Britney ¿No? De su estado mental De qué tan loca estaba De qué tan mal Tomaba las decisiones ¿No? Y era como de Bueno por lo menos No eres Britney Ja 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 O sea como Era el chiste Era el chiste Sí, sí, sí Ella se volvió el meme Entonces como que Te hace pensar muchas cosas Y dices ¡Uh chica! Está bueno hermanas Ahorita justo Está el movimiento Free Britney Pero también está Ahora el movimiento We are sorry Britney Que es Disculpanos Britney Porque justo Creo que este documental Lo que nos enseñó Es que como dices Como medios Como sociedad Gente del mismo medio Que trabajaba con ella O que estuvo cerca de ella O que la conocía O que bla bla Se están dando cuenta Que dijeron Claro es que nosotros Todos Destruimos a un artista Destruimos a esta niña De 18 años Que tenía sueños Ilusiones Metas Que quería ser una gran artista Y todos Lo hicimos muy mal O sea le fallamos A Britney como sociedad Y ahora está en esta situación En la que pues no puede tomar Decisiones por ella misma Y que claramente Se ve pues muy deteriorada La mujer Entonces Está muy triste Yo si terminé con el corazón roto Dije Ay no puede ser Porque Britney pues Una de las ídolas de mi vida Y dije Wey si claro Verla de chavita Y verla ahora En su instagram Tan desmejorada Tan como robot Tan rara O sea que no se siente su esencia Que claramente Ya perdió por todo esto Que vivió a través de los años Si digo Ay no Ay no Ella merecía estar En grandes escenarios Hoy en día O sea bueno Antes de la pandemia Pero tener grandes producciones Hacer cosas increíbles Ser feliz O sea como que Si dije Ay que triste Había rumores hasta de que Ni siquiera tenía Tenía teléfono Y no le dejaban ver Las redes Y que más bien la grababan Y que ya alguien más Lo subía y así Hermana algo más Que quieras decir De toda esta situación Ay mana Pues a todas y a todos No se pierdan Siempre recuerden Que lo más importante Es su salud Su paz Si cuesta más que su paz Es muy caro mana No vale la pena Wow Si cuesta más que tu paz Déjalo Déjala Nada vale tu paz Y ma Esta última frase Es la frase del video O sea Ahí está Ahí está Qué importante Hermanas Lady Gaga sacó unas galletitas Ya más Más ligero Más ligero Más ligero Más ligero Una galleta Lady Gaga sacó Unas galletas Oreo No las venden en México Las venden tal vez Estas tiendas que Que venden así como Como productos de gringos Y así Pero no las venden Ahí en el Oxxo Y en el Seven Hermanas No las van a encontrar Yo ya las probé Y saben muy dulces Ok Si a usted le gusta Lo muy dulce Adelante Si a usted no le gusta Lo muy dulce Pues es que está más dulce Que una Oreo normal Entonces por eso Y la Oreo ya es muy dulce Sí Y la sacó con Oreo y todo Sí Es una sección especial de Oreo Lady Gaga ¿Cómo se llama? ¿No? Lady Gaga Sí Lady Gaga Oreo Yo no las he probado Yo las vi Y desde los colores dije Se ve medio radioactiva Esta galleta Se ve como que va a saber mucho A Mira verde con Verde con rosa Lo de adentro es verde Sí Sabe mucho azúcar Verdaderamente Hay mucho azúcar Si usted es diabética No O sea ni lo pienses No hombre Usted no piense en esto No Eso se ve muy mal No se antoja Eso no se antoja Baby Le hubieras puesto Algún color menos agresivo Menos no adiós Es que eso sí se ve De que O sea Toda la toxina Cancerígenos Todo ahí Trágetela O sea Yo nada más Me comí una Pero un amigo Se comió varias Y sí me contó Que cuando desechó Sí salió No Sí le salió color verde No manches O sea Digo Si usted quiere hacer el experimento Adelante Si no Pues también Pero ahí está No nos taggees Y va a subir Estas cosas Ay no Imagínate Tienes razón Mira La galleta De mendigar Aquí Estas cosas Ay no Sí O sea Siento que en el tema De la fantasía Pudo haber escogido Muchos O sea Colores pasteles A lo mejor Es como azulito Es que estos eran Los colores de su álbum Que ya ni promocionó La señora Que grosera Que no promocionó Manas Pues no sé Si está pasando Por alguna crisis O algún tema fuerte Pero pues nada más Ella sacó el disco Y dijo Y tiene figuritas Esta dice cromática Como su álbum Esta es ella En su portada del álbum Y este es un corazón Sí Y en la portada A ver Sí Déjame ver eso Déjame ver eso Déjame ver eso Ay ya vi Ay pinche Lady Gaga Es ella Ay sí es sí Ay no Se dice cromática Una verdadera fantasia Sí Sí es una fantasia Es muy Lady Gaga Es muy lo que ella Debes de saber Flor Amargo Que yo soy mega fan De Lady Gaga Soy un little monster Sí Y probé las galletas En un en vivo Y la gente estaba muy feliz Porque dijeron Seguramente le van a gustar Y la gente estaba bien No me gustaron Y me sentí un poco mal Sí Porque pues Pero luego dije No O sea ella no es como Que ella las hizo No Esto es como Que ella Las cantó No es ella Las hizo con sus manitas Hiciste tu parte En comprarla Porque le llega su lana O sea su comisión Claro Claro Tú ya pagaste ahí Como para que ella Siga trabajando Yo no las A mí no sé O sea Cuando salieron Y vi que la gente La estaba comprando En estas tiendas Yo dije Pues qué bueno Si llegan a México Igual las probaré Si no llegan Da igual Pero se te antojan No No Es que es como Dice Flor Cuando lo veo Y digo Ay no No eso verde Cómo verde Le hubieran puesto Un color menos Blanco 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 adentro Y rosita Verde Verde No es un color Amable Es como Cómetela verde Es como Cómetelo verde ¿Sabes a qué me recordaba? A wasabi También Y el wasabi También es un sabor Muy extraño O sea No hay muchas comidas Verdes que sean Antojables Es que Ese verde específico Mi comadre Creo que le gusta mucho El color verde Porque escogió ese color Para esta época De su tour Y de su merch Y de su muchas cosas Y No déjate tú Una chamarrita verde De ese verde Estaré culo Pero el verde Que agarró también Para las mercancías Era un verde Feo Pistache radioactivo Quiero pensar yo Diarreico O sea Feo No 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 Mejor miren Unas galletitas De lavanda Que nos trajo Me la estoy acabando Me la estoy acabando Hermana Así que Adelante Échale Échale ¿Cuáles son tus galletas Preferidas? Las de lavanda Fíjate que me encantan Las galletas Las chokis Que tienen chispas De chocolate ¿A poco no? Son riquísimas Y también son ricas Y la favorita Ay no hombre Qué cosa Las pasticetas Me encantan También las pasticetas Me gustan Este La ¿Cuál es maná? Acabo de probar Las príncipe Ay las príncipe Están bien ricas Sí Estas no me gustan Para nada Acabo de probar Unas que son De chispas De chocolate Con sal de mar Ay Delicioso Esas no las ven En el Oxxo Perra No O sea Ya te maneja Ya fue otra Ya fue otra Perdón Oigan Ya salieron Las nominaciones A los Golden Globes Fíjate que no vi Estas No Tú cuéntanos Hermana Entonces salieron Las nominaciones A los Golden Globes Usted puede ir a la página A checar Quienes son los nominados Hay varios por ahí Muy interesantes Pero El tema interesante aquí Es que otra vez La gente se está quejando Porque solo hay Dos o tres nominadas De diferente color O sea Todos los nominados Son blancos Y otra vez Existen nada más Tres personas reconocidas Por su trabajo Que no son blancos Y la gente en Twitter Y en redes sociales Le está diciendo como ¿Por qué otra vez? Si ya pasamos por esto En los Oscars De que hubo todo un movimiento Ya van varios años Que se me dice esto Muchas veces estaba como de Ay bueno Pero dime entonces Quienes están allá afuera trabajando Que merezcan una nominación Que no sean blancos Y justo toda la gente Estaba como de Pues claro Porque no se les da Las mismas oportunidades Ya se han mencionado Muchísimas veces Que hay muchísimas personas Asiáticas Latinas Afrodescendientes Que ni siquiera Les dan la oportunidad De hacer casting Para nada Son rechazadas Que les dan papeles secundarios Que no les dan papeles En producciones O sea Es un tema de sociedad Otra vez Que por qué están Todas las mujeres blancas Trabajando todo el año En grandes producciones Porque son las que tienen Las oportunidades de trabajar No quiere decir Que Que Ay es que no hay por qué Porque la gente latina No se anima a actuar No claro Hay grandes talentos latinos Hay grandes talentos asiáticos Hay grandes talentos descendientes Y de todas las tonalidades De color que tú quieras ¿Sabes cuál es el tema? Pero Hollywood sigue contratando A gente blanca El tema es que Porque como ya lo decíamos Que es una conversación Que ya tiene un buen de tiempo Que se sabe Que cada vez es como Los oscares Y dicen los oscares blancos Blablabla Pero El tema es que Como no hay algo legal No hay algo que No hay normas No hay reglas Como para decir Tiene que ser así Y si no va a haber una multa Sobre ti productora O sobre ti distribuidora O sobre ti director de casting Como no existe eso Les vale madre Y entonces Creen que si hay producciones Allá afuera O sea dicen Yo voy a hacer Las que yo hago Historias de gente blanca Y ellos creen Que allá Aparte de las historias Que ellos hacen También hay Así como ellos Tienen la oportunidad De crear su contenido Que hay muchas otras productoras Que están creando contenido De diferentes historias De diferentes tipos De narrativas Entonces ya cuando Sucede todo eso Y que salen Y se dan cuenta Que 400 películas Eran de gente blanca Y dos Eran las únicas Que se hicieron este año Con totalidades diversas O personas de cuerpos diferentes Es cuando dicen Ay si la cagamos Un poco Pero va a seguir pasando Hasta que no les pongan reglas Y ni modo ¿Cómo ves Flor? No maná Es que eso pasa En todos los ámbitos Y México Bueno 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 En secuencia aparte O sea Seguimos siendo Ese racismo Colorismo De todos los tipos Yo ahora que me declaré Que les dije ¿Saben qué? Ella es mi novia Y yo Este Soy de la comunidad LGBT A mí me vale No maná O sea Me dejaron de seguir Mensajes de No Yo te quería coger O sea Juras y mamadas Y sabes ¿Qué fue lo que dije? Qué bueno Que esa gente Se vaya Porque esa gente Tenerla A tu lado Es lo peor Es gente Que ya este mundo No necesita La gente racista La gente Que discrimina No puede seguir Siendo parte Es más Deberían No ni Ni siquiera Tener oportunidades Esas personas Son las que están Destruyendo el mundo Están creando odios Entonces yo La verdad En esto del cine Si me pongo a pensar Que ojalá también En México Se valore Los colores de piel Los aspectos físicos O sea Huevo Nos quieren europeas Y si no eres europea Hasta tú misma Te buscas lo europeo Y si no te lo ves Te vas y te operas Te pone El filtro También También Te hemos visto Yo te he visto Todos los pinches filtros Te hacen Hay un filtro horrible Que no les había dicho En TikTok Que es un trend Es una tendencia Que sucedió en TikTok De que la chica dice O sea Ni siquiera tiene audio Pero es un filtro Está la chica O el chico En el filtro Y dice Así me veo guapo ¿Verdad? O así me veo guapa ¿Verdad? Y de pronto Cambia Y dice Pues esta soy yo De verdad Y es ella en morena O él en moreno Y entonces yo digo Ajá Este filtro Y este trend No debería existir Porque justamente Esas personas Están creyendo Lo que a muchos Se nos ha dicho Y que muchos Incluido yo Tuvimos que aprender A decir No Yo soy precioso Y me amo Y bla 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 Pero ese trend Esa tendencia Solamente me hizo saber Que sí en efecto O sea Nosotros mismos Entre nuestra misma sociedad Nos hacemos saber Como los feos Como los No nos merecemos No merecemos nada Y entonces dije Ajá Ya no usen esos filtros Porque Ni esa tendencia Está muy Está muy Muy agresiva Y muy mal Muy mal No sé si lo llegaron a ver Pero estaba bien horrible Yo cada vez que lo veía Yo decía Ay no Si son conversaciones Muy elevadas Y lo hemos dicho aquí también Mucho tiene que ver Con qué productos consumimos Entonces en tema De la televisión Y del cine Y de todo esto también ¿Cómo podemos nosotros Poner nuestra granita de arena? Exigirle a Estos grandes productores Que hagan historias para todos ¿Y cómo lo hacemos? Pues no viendo Todas las historias Que nos están metiendo A huevo En el ¿Sabes? O como de Esa otra vez Una chica blanca enamorada Ahora esta película De una chica blanca enamorada Esa es una chica blanca enamorada Pero ya tiene que haberle También Sí o sea Porque si no te atacan A lo económico No cambia nada No cambia nada O sea ya se tienen que hacer Y se tienen que implementar Tanto en Estados Unidos Esto se llama Tiene un nombre Pero ahorita es mi hermana Se me ha olvidado el nombre Pero tiene un nombre Y acción reafirmativa Son acción reafirmativa Y esas acciones reafirmativas También son políticas Entonces si ya son políticas Ya se tienen que cumplir Y una vez que se cumplen Ahora sí ya no hay pierden ¿Sabes? Justo ahorita Perdón Pero hablando de México Que también dijiste que aquí Sucede muchísimo Morgana Love Acaba de subir un tweet En el que ella decía Una chica que canta ópera trans Guapísima Guapísima Y subió un tweet Donde ponía como de Hice un casting para un comercial Y ya me avisaron que no me quedé Porque querían una mujer Más aspiracional Le hace una mujer blanca Y dijo pues ya O sea yo estoy bien O sea todo bien Ya sé cómo funciona esto Pero eso los dejo ahí Para que sepan Cómo sigue sucediendo aquí en México Y pues sí Sigue sucediendo aquí Y en todo el mundo Desafortunadamente Pero tú mana Como tú sigue tu sueño Sí Y si te cierran la puerta Tú te creas Y tú te abres tu propia puerta mana Porque yo lo viví Igual Ay no es que no Pura blanquita mana Pura así Finita y nada Les llegué yo mana Y esta ¿De dónde salió? Dije no necesito Sus pinches cosas Yo me salgo a la calle Y de ahí empecé mana Y ahorita Es lo que les digo No dependas De que nadie te diga Que no puedes Que no eres bonita Que tú vas Y lo haces mana ¿Por qué? Porque lo amas Y porque lo vales Y lo mereces Y lo vas a lograr ¡Uah! A ver A ver A ver Esta mujer Viene con mucho Del saco Para ti Presión Claro que sí Mensajes que necesitas escuchar Oiga noticias nacionales Ya empezó la vacunación Para las personas De la tercera edad En México Ay mana ¿Cómo vamos con eso? Un show Un show ¿Por qué? Para aquellas personas Que no viven en México Tenías que hacer el registro En una página de internet Pero esa página de internet De gobierno Obviamente De gobierno Se saturaba Y se caía Y la gente no podía No podía Y luego aparte Tú dices Bueno Mi mamá Mi abuelita Mi tatarabuelita No saben usar el internet De las cosas Entonces Los comerciales te decían Ay ayúdala a tu abuelita Regístrate a tu abuelita No seas malo Regístrate a tu abuelita Cuando agarre el sistema Y pues ya que la registres Ahí le pones Ahí la cita Para que venga Y le demos la vacuna Y pues eso Manas Vivimos en el mundo De la cita Ay no man Además entrabas a la página O sea literal Y no nada más Tenías que saber Internet Sino inglés Porque te ponían In this street What's the Y tú Oh que la chingada Si primero Tengo que tener computadora Tengo que tener internet Tengo que saber inglés Manas O sea ya 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 subimos ¿Para qué vean? Para los que dicen Que México no avanza Están en un error Nosotros estamos Ana Al arriba Éxito Ya está Bilingües somos Internacional Somos O sea Y si No Y luego aparte También tenías que O sea Digo yo sé Que debe de haber Como ciertos requisitos Que tienes que pedirte Pero el CURP El CURP De una persona Que probablemente O sea A lo mejor Nunca lo sacó Nunca lo sacó O no tiene ese documento O lo perdió O no sabe dónde está En su casa Tú como Perdón Pero tú como hijo Como nieto No sabes cuál es el CURP De tus papás No sabes tu propio CURP O sea Yo no me sé Ni yo Entonces menos me voy a saber El de mi papá O el de mi mamá Entonces era como Prueba tras prueba Tras prueba Era como de A ver quién logra llegar A ver quién logra hacerlo A ver quién Era como La ley del más fuerte ¿No? A ver A ver Selección natural Selección digital Selección digital Pero es O sea Es un proceso Horrible Obviamente Pues mucha gente Se quejó Porque no les Canegaba la página Porque cuando le daban Click Muchos en TikTok Sabían que Cuando le querías Dar click En ok No se podía Y que tenías Que darle enter Y que tampoco Te dejaba O que te regresaba A la siguiente página O sea Fue un pedo Se supone Se supone Que ahorita La página Ya está funcionando Mejor Ya hay más Personas registradas Pero también Luego de ese registro Algo que me dijo Mi hermana Por mensaje Porque me avisó Como de Oye ya registré En papá Todo bien Y dije Ok perfecto Pero me dijo Ay que bueno que tu papá Se la quiere poner Es un mensaje Para ti Señora póngasela O sea Mire lo dejo ¿Qué va a pasar? Pero O sea Ya que me lo mandó Me dijo Pero a ver Otra cosa que no había surgido Me dijo Pero a ver Cómo va a ser el proceso De sí Vacunación Y a ver si no se saltan Estos registros Que estamos haciendo Y cómo la gente Entonces yo dije Si es cierto Hermana Si es cierto Va a ser complicado En México A mí me encanta Decir que México Es el país del bomberazo O sea Es como de Ahora que Ay a ver Le hacemos así Bueno pues ponle acá Bueno hazle así Bueno ahorita vemos O sea Entonces yo creo que Vaya comprándole A su mamá A su abuelita Una de esas Que ya lo tienen muchas Estos banquitos Que son bastón Porque seguro Van a hacer fila Y entonces Sí Por más que les digan Si usted va a estar Tal día Seguro va a haber Una fila de 500 personas Sí va a haber otra fila Los de sin cita Los de con cita Y los de informes Y todo mezclado Pase 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 Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Una fila Con cita Sin cita O sea El pasaporte Igual No Todo aquí en México Es igual Nosotros muy organizadas Todas 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 Aparte el riesgo Que va a suponer Porque también O sea honestamente Las personas A veces nuestras abuelitas Sabes O sea La gente no tiene paciencia Con ellos Entonces Y menos cuando Me ha tocado verlo En los bancos En el pasaporte Y así que La gente que atiende Se desespera Y no quiere nada que ver Con gente mayor Entonces claramente Va a tener que Alguien acompañando a la persona Y luego Las filas Del riesgo De contagio Ay no No pasa nada más uno Entonces va a pasar ahí El viejito La viejita Y a ver Te la pusieron Te la pusieron Ay no Esto es un show A ver que Esto es un show Que cosas pasan Sí Hermana Últimas noticias Del internet Shakira se pintó el cabello Ella era güera Y ahora ya es como Pelirrosita Pelirroja Se hizo pelirroja Pelirrojirrosita Pero pelirrojirrosita Yo creo Sí Si no fue como Dulce María O sea no es rojo Dulce María Es rojo Deslavado Un poquito Como galleta de Lady Gaga No lo puedo creer Porque Pues ¿Cómo es la rosa? Déjame busco Hairstyle 2021 Acá está Siento que es peluca Yo siento que es peluquita Ah no Si se le ve la raíz Está como rosita Así como Es un rojo no tan intenso Rojo cenizo Está bien preciosa No Es guajísima Fíjate que ayer vi uno de su Un video con Paco Cuando empezaba a llegar a México Con Paco Stanley ¡Empácatela! 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 ¡Mana! ¿Sabes qué le dijo? A ver date la vuelta ¡Ay sí! ¡Ay! O sea y todos ¡Ay! Está broseando ¿Cuántos años tienes chiquita? ¡Ay no! 19 Y así como que El Paco Stanley ¡Ay no! ¡Brucista es guapa! Y yo dije ¡Horrible! Esos eran los programas Con los que yo crecí Sí Los de Paco Stanley Y entonces Shakira Con toda su ilusión No pues yo compuse tantas canciones Oye ¿Y piensas tener hijos? O sea Te está hablando de la música ¡Eso pasó! ¡Mana! En el Paco Stanley Y ahorita ya verla Toda empoderada Toda exitosa ¡Fuerte! ¡Dada gusto! ¡Dada gusto! ¡Dada gusto! ¡Dada gusto! En el volviendo A la noticia anterior En el de Britney Spears También salen cachos De entrevistas de antes Y también un cachito De una entrevista Era algo de De sus senos ¡Tus senos! ¡Ajá! Le dicen en la entrevista Y la niña tenía como 19, 20 años Y la niña así de ¡Ay no! ¿Qué? ¡Ay no! ¿Sabes? Es como Y dices ¡Ay qué cosas! Te preguntaban antes Pero antes En nuestras épocas ¡Mana! Todos los que crecimos Con esos programas ¡Mana! De veras ¿Cómo es posible? Y nosotros ¡Ajajaja! Lo veíamos tan normal El típico Típico A cualquier mujer Que se parara En un programa De entrevistas O de show O de lo que sea Era ¡Vuelta! ¡Vuelta! Fuera quien fuera Y la mujer se tenía que dar vuelta Pero no podía ¡Ay! ¡Vuelta! 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 ¿Eso es cierto? Sí Así Sí 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 Y de repente Sigue sucediendo Pero es Es una cosa horrible O sea Sí Afortunadamente Estamos avanzando Estamos cambiando Estamos creciendo Pero Si tú eres un conductor De una televisora De algún programa De entrevista De los matutinos De los matutinos Acuérdate que eso ya no sea Diles ya no Ya no Y si van a hablar de su música Que hablen de su música Y si tienen alguna Hay como romance Hasta donde ella te quiera contar Decir Cuando ella diga Cuando ponga esta cara Quiere decir que no quiere Hablar de esas cosas Sí Entonces Ten un poquito de sentido común Y di Ah claro Y no Ya no lo vamos a hacer Regresando Shakira Muy guapa Ella siempre guapa O sea de que Ni un drama No Ni un escándalo O sea De una sola pieza Hermanas ya acabamos Cuéntale a Flor Sí Flor Síguenlas rapiditas Esta es una sección Donde recomendamos Algún libro Película Algún canción Proyectos personales Lo que quieras recomendar En 15 segundos únicamente Primero lo hará mi amiguita Para que veas como es Luego ya vas tú Y luego ya voy yo Ma Te pongo el cronómetro Hermana Estoy lista Y adelante En HBO Go Ya la había recomendado César Pero o sea La voy a recomendar Years and years Años y años Es una serie Solo una temporada No les quiero decir nada Véanla Pónganle play Véanla Ya Ahorita mismo Muy bien 15 segundos ¿Estás lista Flor? Estoy lista Ok Adelante Yo les quiero recomendar En Netflix Está Surviving Dead Es una gran serie Y el libro En Auschwitz No había Prozac De una sobreviviente Del holocausto Se los recomiendo Uy O sea Dos recomendaciones En una Wow A ver déjame ver Mi padre es perra Muy perra La Mujer Maravilla Wonder Woman 1984 Ya está en iTunes Para que la puedan comprar Está muy cara 350 es la película Más cara que he comprado Te amo Gal Gadot Amo el concepto La Mujer Maravilla Amo a Kristen Wiig No sé la película Es que hubo algo ahí Con el guión raro El guión está feo Ayer me decían Manuel Mi marido Es que no saben escribir O sea Estos De estos superhéroes Me decían No saben escribir Películas de superhéroes Porque hay grandes películas Superhéroes En Marvel O sea Tenemos todo un universo No pero la anterior De ella Estuvo bien hecha Pero como que Estuvo bien Está Alguay no cuajos No esperaré a la tercera Ojalá haya una tercera parte A ver si mejor Pero cómprela Para que no te escapa No está muy cara O sea Si usted ahorita dice Tiene reservas No la compre No la compre Bueno tienes todas las Ay no Ay que Estas dicotomías de la vida Que te digo yo Bueno Hermana Vayan y sigan A Flor Amargo En todas sus redes sociales Enamorense de su música Espera ¿Qué pasó? Sorpresa ¿Qué? ¿Ahora mismo? Sí De una vez Claro Hay una gran sorpresa Tú Tú Cierra los Ah ya Los cerró Es que Ay ya casi De la Ya casi ¿Qué será? Ay Qué lindo Uh Es el rico Amiga Está bien rico Ay hay varios Hay varios Sabores Ay Oye si te quieren mucho Pero todavía no abran los ojos Ahí está No más que no le puede sobrar Estas son Las mañanitas Que cantaba El rey David Pásale Pásale Hoy por ser Tu cumpleaños Te las cantamos Nada más que no le puede sobrar Solo hazle así con la mano Claro sí Así como Así como si fueras a pagar Ay qué bueno ¿Cuántos cumpliste? 25 años Belinda 30 en años En años Belinda también Hazle así Tras O con el dedo así Ah sí No Ah no sí Se puede desocinar Sí porque no me va a comer la vela Ay qué bonito Sí y hay de todo Para que también Pensé Dije Ay bravo Ay bravo Feliz deseo Muy bien Pues muchas gracias Feliz cumpleaños Me puedes retirar Ahora sí Hermana Ya los voy a guardar Porque me los voy a llevar a mi casa Claro Sigan a la bellísima Flora Margo Stream Flora Margo En todas sus plataformas Que si en iTunes Que si en Spotify Que si en todos lados En Instagram Arroba Flora Margo Con doble O En Facebook Diagonal Flora Margo Tengo YouTube Flora Margo TV Y mi Spotify Próximamente sacaré un disco instrumental Así que me encantará Que estén ahí presentes Ya tenemos como más o menos fecha Sí yo creo que para ir en marzo Lo queremos meter a los Grammy primero Entonces esperemos que ustedes sean los primeros en escucharlas Me encanta Hermanas las quiero Hermanas vayan y sigan a esta preciosura Y recuerden que yo soy Pepe Y yo soy Teo Yo soy Flor Y esto fue Pepe y Teo Y Flor Margo Pinan Ay que lo partan Chau Chau